oh dios mio que texturas mas malas osea el juegazo con los graficos que tiene despues me colocan esto aqui no vale para deja de melearme no no muy buenas criaturitas el no no what the fuck porque me haces eso habia que si ahi esta vale esto se abria y se cerraba asi las pilas estaban aqui no tenia que hacer nada what the fuck es eso what the fuck es eso holy fuck que haces al principio ya hijo de puta oh no me lo esperaba para nada me cago en la puta joder joder no 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 dejame dejame por favor tio no 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 hay se ha molcido mucho al extintor al extintor AL EXTINTOR aaaah que nombre mas bueno se esta quemando pues AL EXTINTOR que chiste mas malo por favor matadme esperate oh eddy 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 vamos a hacer una cosa econo oye oye eh manos oye, no me mosques el culo soy una señorita, no soy su clase de señoritas porfavor Soy una mujer negra, fuerte, independiente ¡Maldita sea! ¡No me toquéis el culo! ¡Ah! ¿Qué es esto? Carne, esto... No sé si... ¿Qué coño? ¿Son testículos? Hay testículos colgados aquí, por Dios, no. ¡Ah! No, esto está mal. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Déjame salir! ¿Qué suena? Hay una vaca ahí dentro. ¿Qué cojones? Me está cojonando ese sonido, en serio. Vale, 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 vale. Go, go, go. Go, go, pavo, rango. ¿Dónde está la cama? Tiene mucho sentido, o sea, me voy a dormir y se carga la batería. Todo el sentido del mundo. Eh, 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 cállate. ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! Hay algo subiendo. Hay algo subiendo. ¿Qué? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué cojones es eso? ¡Y la puta vaca sigue sonando! ¡La puta vaca sigue sonando más! ¡Ah, tío! ¡Mira la tía que me se ha quedado! ¡Me se ha quedado prender! ¡Ah! 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 ¡Una cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tengo una polla que no me la merezco, mira. Tengo un pollón. Tengo un pollón enorme. ¡Chupa! ¡Chupad! ¡Chupad! ¡Tú no chupes! ¡Tú no chupes! ¡Tú no chupes! ¡O no chupes! ¡BOO! ¡MENTA! ¡Time to wake up! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué guan... ¡Miral dying! ¡Estamos muriendo todos! ¡No! ¡Vale! ¡NOO! ¡Joder! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Puta! Dale mamacita al tacatá, 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 que coño, no hay nada aquí, no sé qué, ahhh, puta mierda, puta mierda, joder, joder este juego, a ver, what the fuck, porque suena como un caballo gimiendo, a ver, what the fuck, ese sonido no me gusta nada, en serio, pero cállate, joder, What you gonna do donde coño estoy yendo sigue por aquí, sigue por au Americans, pero y esta puta cuesta Y no pueden subir viendo, tio no va a salir nada, aii no 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 sabéis lo mal que estoy pasando, vosotros estábis, ahi en casa, comiendo palomitas mirando el video, se esta asustando, que risas no vale, voy a seguir las luces tío las pollas dejadme en paz ya coño oh, dios mio que coño era eso hijo de puta, hijo de puta hijo de puta, hijo de puta ese puto seridio me esta follando la mente literalmente osea tengo que callarme, muy tarde los vecinos me van a decir que coño haces me han llamado a la policia varias veces, por favor nos lleváis a la policia señores vecinos si me estais escuchando oh, dios mio oh es que estoy semblando, me he cagado la puta no te mueres, no te mueres, no te mueres voy para arriba que escaleras si es escaleras no, hijo de puta a ver, vamos a ver, vamos a ver no hay que coger folio como en el blender no hay que decirle a usted me he cagado quieto me he cagado quieto nooo que paso wey que paso wey al final, al final que paso wey que paso wey pongo aqui ooo yo esta foto se la voy a mandar a mi mamá para que vea lo guapa que estas hostia que caca puta puta hay algo hay algo esperate que es eso no es una ballesta que cojones eso es lo que ponen en la ay dios mio la mente no jugaba para pasar es lo que ponen en la pelicula esta mala idea no porque me dicen que es mala idea aaaah yo adivina si aaaah que mal rollo que mal rollo yo siendo tu iria para ahi arriba creo que va a haber que 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 no lo has visto no he visto te juro que he visto algo como ese tío despues lo voy a repetir nooo no no hola un piano hola 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 yo solo que he venido a vender turums nada mas he venido a vender turums cerveza y todo barato barato no quiero no quiero problemas con la policia yo ser morito bueno ya no vendo droga ya no vendo droga lo prometo no vendo droga no vendo droga apaga buggy teletubis apaga buggy apaga buggy apaga buggy apaga buggy apaga buggy apaga buggy apaga no son huevos tío son sopas rosas si lo tomas te vuelves ultra gay Jaja, eso es eso porque What the fuck, what the fuck, what the fuck Están corriendo Te sigo a ti siempre, te sigo a ti siempre Me descojono ¿Te quieres ser mi amigo? La verdad es que no te has tanto miedo como antes ¿Qué? 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 No, 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 no Miento, 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 miento Miento, miento, miento Voy a tocar un poco el piano para relajar los nervios Ya está Está todo loco esto, eh Maquinote, dale calor Estoy desaparecido en el bosque ahora Me cago en mis tetas Me cago en mis tetas Ah, Dios mío Que tengo los pies ¿Qué está haciendo? Que me estoy marcando un Michael Jackson, mira Yo que digo, ah Tío que digo, ah, venga Máquinote, dale calor Sub, sub, suscríbete y dale a like si quieres Sub, sub, suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni